Me avisa y me lloro, ¿qué siento? Y mientras tanto se deshoja el tiempo Y me falta tu respiración Abrázame muy fuerte Para ser tu que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte Ay, mi suerte Abrázame muy fuerte Que se me manda a vida sin tus besos Y mientras te siento tanto es solo rezo ¿Por qué vuelvas conmigo? Sando a Dios, que en tu vida me dejó Que en mi camino no es de amor Pero estoy solo, ya no sé ¿Quién es tu corazón? ¿Por qué? 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 Y me lloro al frío hasta los huesos Tu refuerzo hasta el dolor de amor Abrázame muy fuerte Para ser tu que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte Ay, mi suerte Abrázame muy fuerte Porque si me manda a vida sin tus besos Te necesito tanto es solo rezo Porque vuelvo a ser tu que puedo detenerte Porque vuelvo a ser tu que puedo detenerte Y me lloro a ser tu que puedo detenerte Abrázame muy fuerte, para sentir que puedo detenerte, porque no sé cómo vivir sin verte, ¡ay, mi suerte! Abrázame muy fuerte, que se me vaya a vivir así tus besos, me necesito nada muy solo beso, porque vuelvas tú. Abrázame muy fuerte, para sentir que puedo detenerte, porque no sé cómo vivir sin verte, ¡ay, mi suerte! Abrázame muy fuerte, que se me va la vida sin tus besos, me necesito tanto solo beso, porque vuelvas tú.